Con este concepto que ustedes también nos dieron a conocer, porque en definitiva el tema de la décima, un poco la excusa para presentar esto otro, que la mujer hasta hoy ha visibilizado a lo largo de la historia. Pero interesante es que es relativamente nuevo. Hay logros, por supuesto, la mujer en la política, la mujer en la universidad, la mujer con los estudios, la mujer escritora, qué sé yo, qué sé yo. Pero eso tiene que ver también con una construcción que es como contemporánea. Eso, nada más. Bueno, así que gracias, los felicito. Me gustó. Tú mencionaste que había representantes mujeres en la playa. La pregunta es, ¿en el canto divino hay representantes femeninos? Es una... Leyendo el libro que es por astronomía, es una de las grandes obras intelectuales en torno al canto de los poetas, que es el canto de los poetas de Fidel Sepúlveda, él expone dentro de... Hace una antología fundamental, por el canto a lo divino, el canto humano, y dentro del canto a lo divino expone décimas de Rosaranea, por ejemplo. Yo sé que hoy día, actualmente, hay una especie de pequeña pugna, me lo han comentado algunos amigos que hacen investigaciones en terreno, que fueron a hacer un registro, o fueron a presenciar una novena a San Pedro Milipilla, con cantores antiguos, muy antiguos, y llega a esta familia de Madariaga, con emita Madariaga, que es la nieta, y también la ponen dentro de la rueda de canto a lo divino. Y entonces, claro, habían personas, como en todo momento, en todo ámbito de cosas, personas a favor de, y a personas en contra de. Particularmente, me es inverosímil que el canto a lo divino, tiene que ver con el sentimiento, más allá de si seas hombre o mujer. Claro, de hecho, el canto por Angelito, también, las décimas que le hace, a Violeta, a su hija, también, representan estas sensibilidades, que no tienen que ver con género, finalmente. Tienen que ver con esta necesidad humana de comunicarse con la dignidad o la trascendencia, sin el intermediario oficial que el jure. Un poco eso. Yo quiero, bueno, primero agradecer las informaciones que ustedes nos están entregando, del conocimiento que nos están dando sobre un tema que no es muy conocido por nosotros. Yo quisiera preguntar lo siguiente. La décima, en el momento actual, considerando la transformación social que se vive normalmente, por cambio, es la vida permanente. La décima, en un mundo que se hace cada vez más urbano, donde la transformación a nivel de la sociedad, la vinculación que hay entre el mundo popular y el mundo, o en los sectores medios, los sectores altos, la democratización de algunos aspectos de la cultura, todo eso, que es propio del mundo actual. A mí me gustaría saber si la décima se logra conservar, porque yo, hasta donde la entiendo, la entiendo bastante, vinculada al mundo rural o semi-rural y a ciertos sectores populares. No todos. Entonces, porque, por ejemplo, en los sectores urbanos, de la proletaria urbana, me parece menos evidente. Yo quisiera saber cuál es la vigencia de esta manifestación hoy día. Totalmente. Es una manifestación que está cada vez en ebullición. Si bien, ha desaparecido de un sector social, que es el ámbito, que ya no podemos decirle proletario, sino que es el ámbito de más escasos recursos, que han sido, su proceso ha sido trasplantada, ha sido una necesidad de consumo, se conserva en ciertas capas medias. Incluso hay profesionales que son decimistas. Cada vez se ha metido mal en la universidad el tema. Hay, uno podría decir, entre comillas, diría para la expresión de un poco, que hay falladores profesionales, que es el caso de Manuel Sánchez, que vive de su arte. Hay encuentros permanentes en el extranjero, donde Casablanca, en el encuentro de trabajo, capitalizó en el contacto con distintos escenarios a nivel iberoamericano, y hoy día los poetas salen y van a ejecutar el arte de esos encuentros mundiales. Se van a enfrentar con mejores decimistas y el contacto internacional, que se produjo en 1992, básicamente, más fuerte, se produjo que los decimistas chilenos se pusieron en el nivel, se compararon en el nivel con los que venían de Puerto Rico, de Cuba, de España, etc. Y dieron cuenta que estaban un poco al debe y se empezaron a poner al día. Y empezaron a elevar el nivel de calidad, poética. Por lo tanto, hoy día es mucho más fuerte el movimiento de la décima porque ya se ha ganado un espacio más público, se ha ganado un espacio desde la academia. Si bien, si no es por los portuérgobos del principio del siglo XX, también la décima no hubiese sido tan muy considerada. ¿Eso es que la reconozca? Sí, su respuesta apunta que la décima ocupa un espacio un poco en el mundo entre comillas del espectáculo y del mundo público también en la academia porque usted menciona en la universidad. Pero mi pregunta va en otro sentido. Como expresión de una cultura de una cultura viva. Ustedes, por ejemplo, hablaron de los cantos a los angelitos. Bueno, si hoy día ya nadie se entierra de esa manera ni se hacen esos velorios en las casas con el angelito vestido y todos los niños. Bueno, los niños como los adultos, la forma de enterramiento ya todo, de funeral, ya eso cambió. Entonces, ¿puede sobrevivir esta expresión cuando hay un cambio en la sociedad? ¿Qué forma toma entonces cuando ahora en materia de encuentros yo conozco el trabajo que hace la gente de Casablanca que me parece bien interesante y muy bueno? O sea, lo que está pasando es bueno para hacer público, para dar a conocer. Hay muchas referencias tú, lo han pasado, pero mi tema es ¿hay expresión en estar ligado a la vida de la gente? Eso es la cuestión. Vuelvo a lo que yo decía en primera instancia, el mundo urbano ocular cambió la conciencia. En el mundo caspecino claramente lo siguen manteniendo. Estas investigaciones que están haciendo mis amigos en San Pedro y en Milipía lo están rotificando. Cada vez hay menos cantores sin duda alguna. Cada vez hay menos gente interesada sin duda alguna. Sin embargo, los procesos sociales y esta manifestación cultural como cualquier otra tiene procesos de adaptación. Si bien, como usted bien dice, ya no se enterra al angelito como tal. Si muere un menor de tres años van los cantores a cantarle. Yo una vez en una conversación en investigación con uno de ellos, un joven cantor que es Alejandro Ramírez, me contaba que una vez en sueños se le aparecieron todos los angelitos a los cuales él les fue a cantar en un momento de presión que está por suciedad. Entonces, me lo contó con lágrimas luego. Entonces, es una manifestación que todavía está perdurando, que todavía hay gente que la está tomando. Pero claramente, sin duda alguna, en lo que nosotros como lo presentamos acá, no es lo mismo y no lo va a ser. Es una manifestación que se está redactando. ¿Alfona trató de evitarlo? ¿Alfona trató de evitarlo? Pero... Hay un video en YouTube que se llama Payadores vs. Raperos, que es Payadores Argentinos vs. Raperos Campeones Freestyle, que es un estilo de improvisación libre del mundo. Está el campeón de freestyle mundial enfrentado, un rapero enfrentado a David Tocard, que es un vallador joven argentino. Y cada uno improvisando su distinto estilo. No con la estructura de la décima, obviamente, los raperos, pero sí improvisando. Entonces, David Tocard termina de pegarle la última estocada y dice, bueno, porque tú culturalmente ya pasabas a ser serpiente de los Estados Unidos. Diciendo que, claro, él canta desde su tradición del campo y el otro está cantando con una tradición importada. En el encuentro en el 2007 de Casa Blanca, Guillermo Velázquez, que es el decimista mexicano, se puso a contramontear en el décima con su hijo en Quintilla y el hijo improvisado en Hip Hop. En Río Mojito. Entonces, esos cruces se están realizando. No es como los payahops de la televisión, claramente, que es una burda expresión, casi como Lalo Vilcher, pero se está produciendo esta unión casi sacramental de la experiencia de lo que hay en el Foucault, finalmente. También tiene un mecanismo de alcanza y de expresión. Explícate, explícate. Bueno, buenos días. Quisiera hacer un alcance. Aquí se habló de feminismo. A mí me parece que es una cuestión de semántica, porque cuidado con eso, porque así como se dice abajo el machismo, que el machismo es un concepto negativo, cuidado con levantar el navendero el feminismo, que también podría transformarse en un concepto negativo por la postre, digamos. Entonces, me parece muy interesante lo que está pasando en la sociedad actual de la reivindicación de la mujer en el que hacer en la sociedad moderna. así que no es esta instancia, sino que en muchas instancias he escuchado la palabra feminismo y yo lo comparo con decir machismo también. Eso, muchas gracias. A mí me llama la doctora Ignacio, así que lo dejo ahí a la respuesta. No es por verdad de nadie, pero necesito hacer como la aclaración, como el feminismo no es la patria del machismo, no, nunca lo ha sido, el feminismo, la palabra es feminismo, no es el opuesto del machismo. Machismo es creer que el hombre es superior a la mujer, feminismo es creer que somos todos iguales. Es así, siempre la reivindicación del feminismo y desde un principio siempre se ha hablado del feminismo a partir de eso. Entonces, un poco para dejar eso bien claro. Lo otro, quería hablar un poco de la realidad de Jesús, porque me parece súper interesante, un poco para redondear mi punto, en el sentido de que, claro, esta historia de la décima que se empieza a hacer entre 1920, adelante, pero en el centro del siglo XX, tiene justamente que ver con esta reconstrucción del pasado en alas del presente. O sea, la narración del pasado de 1800, cuando la mujer todavía estaba en este terreno un poco menos normado de relaciones sociales, la mujer del bajo pueblo sobre todo, como si hubiese sido siempre, como se lo quería en los años 20 o en los años 40 aquí en Chile, que era mucho más normalizador y tratando de contener un poco esta emergencia social a partir de llevar a la mujer a la casa, de que el hombre tuviese cierta comodidad, cierto nombre de un poco, etc. entonces, claro, esa historia un poco obedece al proceso de invisibilización de la mujer hacia atrás. Nos hace pensar que en 1800 las cosas eran más o menos prehistóricas, digamos, cuando no, en realidad era bastante más interesante. Sí, menos normado. ¿Pero qué te dice cuál es la regalización de orden, policía y seguridad? Datan, o sea, comienzan a llegar a Chile a fines del siglo XVIII, o sea, como las ideas, por ejemplo, la realidad pragmática de Carlos III de 1887 tenía que ver con temas de orden y policía y entre otras cosas que se quería tomar era el tema, por ejemplo, la prostitución, los cementerios, las aguas servidas, bla, 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 que nunca se logró se intentó a partir de 1812 aparece en la aurora de Chile el primer elemento de policía y no se logró y